En esta zona predominaba como principal economía el cultivo de la coca desde el año 95 hasta más o menos el año 2008. Se ha visto el cambio en las juventudes, en la parte social, en muchos aspectos. La gente vive muy tranquila. Ahora es una maravilla. La verdad, estamos literalmente en el cielo. Mis hijos se encaminaron al estudio, a las carreras afines al campo. Para prevenir la siembra de cultivos ilícitos, ese es el puente de entrada para toda la problemática social que se avería de nuevo. Siempre debemos estar trabajando en sistemas productivos legales. Ruta Futuro. El camino correcto.